El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo congreso virtual 2021. El Dr. Jesús Vila y Rico cuenta con formación en la Universidad Complutense de Madrid como licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología y doctor en Medicina y Cirugía. Ha realizado estancias formativas internacionales en los hospitales Charité de Berlín y John Hopkins de Baltimore. Es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía del Pie y Tobillo y de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología y tesorero de la Sociedad Europea European Food and Uncle Society. El Dr. Vila ha participado en numerosas conferencias y congresos y es director de la revista de pie y tobillo, revisor de la revista española de cirugía ortopédica y traumatología RECOT, editor asociado y revisor de Food and Uncle Surgery. Es profesor asociado de cirugía ortopédica y traumatología en el Departamento de Cirugía de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es jefe de sección en funciones de la unidad de pie y tobillo en el Hospital Universitario 12 de Octubre. El Dr. Vila hablará sobre tratamiento artroscópico de la inestabilidad lateral de tobillo. Buenos días, en primer lugar agradecer la invitación y para mí es un honor participar en este 75º aniversario del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología en este interesantísimo congreso. Les voy a hablar del tratamiento artroscópico de la inestabilidad lateral de tobillo. Este es mi conflicto de interés. Colaboro en actividades formativas con estas casas comerciales y durante esta ponencia van a haber implantes de Artrex. El concepto de inestabilidad ha cambiado mucho en los últimos años. En los últimos años tradicionalmente teníamos dos grandes grupos de inestabilidad. Una inestabilidad mecánica en la que había una clara lesión ligamentaria y una inestabilidad funcional en la que intervenían otros factores. Pero en los últimos años han empezado a aparecer conceptos como el de microinestabilidad. El concepto de inestabilidad rotatoria, cuando también hay una lesión del complejo medial. La inestabilidad de la sindésmosis, el papel que tiene la hiperlaxitud y también un tema de gran actualidad como es la inestabilidad de la articulación subtalar. Por supuesto siempre hay que descartar la presencia de desaxaciones fundamentalmente en varo, así como la patología y la inestabilidad de los tendones peroneos. Cuando existe esta desaxación en varo tendremos en muchas ocasiones que hacer algún tipo de corrección con una osteotomía de calcáneo de deslizamiento lateral. En ocasiones la patología de los peroneos y fundamentalmente la inestabilidad. El paciente describe una sensación de fallo en el tobillo, una sensación de auténtica inestabilidad. En estos casos también, mediante técnicas tendoscópicas, realizamos una profundización del surco o una reparación del retináculo superior, así como en ocasiones también el deslizamiento de alguna variante de la normalidad, como puede ser un peroneo cuartus o un vientre de inserción muscular bajo del peroneo corto. Otro papel importante, como comentaba, es la hiperlaxitud, que de manera aislada no significa una entidad patológica, pero que sí nos va a condicionar, nos puede condicionar el tratamiento en nuestros pacientes. Cuando además existe una inestabilidad de la sindésmosis, una inestabilidad crónica, también mediante técnicas artroscópicas podemos hacer bien reparaciones con alo injerto, como en la imagen de la derecha, o bien estabilizaciones y desvigamientos sin desmales. La inestabilidad rotatoria, cuando en la inestabilidad tenemos una buena calidad tisular, que hablaremos a lo largo de la charla y es un factor clave, podemos realizar una reparación directa del ligamento tibio talar profundo o fascículo profundo del ligamento deltoideo, cuando la calidad tisular no es correcta o es una inestabilidad de largo tiempo de evolución, en estos casos sí que recurriremos a técnicas abiertas con alo injertos. Y por último, la inestabilidad subtalar, en la que es un tema de gran debate, de gran actualidad, que también las técnicas artroscópicas nos permiten, por un lado, bien mediante la estabilización, la reconstrucción anatómica del ligamento calcáneo fibular, para estabilizar dicha articulación o, en ocasiones, realizar plastias, como en este caso, como en la imagen del vídeo, en el que lo que realizamos es una plastia del ligamento interóseo talo-calcáneo, que es uno de los principales estabilizadores, junto con el ligamento cervical de la articulación subtalar, con sus movimientos de inversión y eversión. En estos casos, como comentamos, mediante los portales endoscópicos laterales, realizamos un túnel completo en el calcáneo, un túnel ciego en el astágalo, y con un dispositivo de fijación dinámica, que posteriormente veremos también en otras técnicas, pasamos el alo injerto, que vamos a estabilizar también en el túnel del calcáneo, con un tornillo interferencial. Pueden ver cómo está pasando las suturas. A continuación, veremos la chapita del implante de fijación dinámica y el injerto, y es el aspecto de la plastia del ligamento interóseo talo-calcáneo. La inestabilidad crónica realmente se define como un fallo en el tobillo, una sensación de que el tobillo se va, y es una sensación subjetiva. Está universalmente afectado, evidentemente, cuando existe una lesión ligamentaria, cuando existen también cambios en la cinemática articular, sinovitis o cambios degenerativos. Y este es el tipo de inestabilidad que fundamentalmente tratamos y en la que nos encontramos más cómodos cuando el paciente tiene esa sensación de inestabilidad, cuando somos capaces de reproducir esa traslación talar anterior y ese aumento en el estrés en varo, y también cuando vamos a nuestro procedimiento artroscópico y vemos esta huella de inserción, este footprint del ligamento talo-cibular anterior completamente descubierto. También hay que prestar atención a otras situaciones, como es la inestabilidad funcional, que es la tendencia a siguientes de repetición, al fallo del tobillo, que se puede ver a otros factores, como es los tiempos de reacción neuromuscular, déficit neuromusculares, déficit en el control postural, debilidad muscular, o también una alteración en el control postural dinámico. Y esto también nos va a condicionar el tratamiento elegido. Básicamente tenemos este tipo de técnicas para tratar la inestabilidad de tobillo, técnicas de reparación directa, técnicas de aumentación, refuerzos capsulares, que yo no soy personalmente muy partidario de ellos, igual que las técnicas de aumentación con suturas sintéticas, las capsulorrafias térmicas, igual que ha sucedido en otras articulaciones, están prácticamente en desuso y lo que sí que tenemos que tender es a técnicas de reparación directa o de reconstrucción anatómica y evitar las técnicas no anatómicas. Fundamentalmente evitarlas porque el resultado funcional es peor, tienen una mayor tendencia a la rigidez, al dolor, también por esa misma rigidez, a la evolución a artrosis, mientras que las técnicas anatómicas, bien sea con tejido local o con auto o alo injerto, restauran mejor la cinemática articular y conservan la movilidad subtalar. Hace unos cuantos años, Pullman, uno de los padres de la cirugía artroscópica en Estados Unidos, decía que el tobillo por su configuración cóncava convexa no era susceptible de ser artroscopiado y hoy afortunadamente no solo es posible, sino que se han desarrollado en los últimos años un gran número de técnicas. ¿Cómo abordo yo la inestabilidad lateral de tobillo? En el 70-75% de las ocasiones, cuando tenemos un buen remanente tisular, lo que vamos a realizar es una reparación directa. Lo que hacemos es colocar dos implantes en la huella fibular, con otras dos suturas, pasamos de lo que sería el fascículo superior y en ocasiones el inferior del liando octalocibular anterior. Este sería el aspecto, esta reparación anatómica de la reparación. Y a continuación, un breve vídeo acerca de la técnica y cómo lo que hacemos en estos casos, en los que nos encontramos una buena calidad tisular y una rotura del fascículo octalocibular anterior en la inserción cibular, es lo que nos vamos a encontrar en un 90% de las ocasiones, pues lo que vamos a hacer es reparar ese tejido, ese fascículo superior del ligamento octalocibular anterior, empleamos los portales convencionales. Yo para la reparación prefiero emplear un solo portal y utilizo dos implantes un poco para tener una mayor superficie de contacto del tejido y también una mejor distribución de las cargas. Ahí estamos retirando el resto del tejido y podemos ver cómo el tejido, el resto del ligamento octalocibular anterior es excelente, es grueso, tiene un aspecto absolutamente normal. En estos casos, con una sutura pasadora del nitinol, lo recuperamos, vamos a pasar esas dos suturas que vamos a anular sobre el tejido. A continuación, pasaremos la siguiente sutura y en lo que es la huella de inserción, el footprint cibular del ligamento octalocibular anterior, vamos a aplicar con dos implantes sin nudos ese tejido, ese remanente tisular que, como comentamos, es de una calidad excelente. Y ahí podemos ver el aspecto de la reparación. En ocasiones, cuando la calidad tisular no es correcta, podemos hacer o bien una técnica de aumentación con algún tipo de fiber tape, que yo personalmente no soy partidario, o bien una reconstrucción con aloijertos. Y esa es una técnica que reservo para un 15-20% de las inestabilidades de tobillo. Es una técnica ya descrita a principios de los 2000 por Hayes y Coflan, en los que publican unos resultados excelentes de la reconstrucción anatómica con aloijerto, con tendones, grafilis, del complejo lateral, y también Coflan en el año 2004. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido una descripción artroscópica de la técnica. Vemos un tejido de mala calidad y cómo vamos a hacer una plastia como en el siguiente vídeo. Es un paciente en el que ya desde los portales anteriores accedemos al ligamento tibiofibular posterior inferior distal, a su fascículo más profundo. Eso ya es un signo de inestabilidad. También tiene un impeachment de la sindesmosis. Y lo que hacemos es identificar el punto de inserción del ligamento tibiofibular en el astrágalo. Y una vez que lo hemos identificado, lo que vamos a hacer es un túnel ciego de unos 22 milímetros y en función del grosor de la plastia, aproximadamente 5.5 milímetros de grosor. Y una vez que hemos realizado este túnel, identificamos el punto de inserción, el footprint en la fíbula y realizamos un túnel completo. A través de ese túnel pasamos una sutura y lo que vamos a hacer es con un alo injerto primero fijarlo en el astrágalo. Este tipo de dispositivos SwiftLock de Artrex nos permite embutir el tendón dentro del túnel y a continuación lo vamos a atornillar con un implante biodegradable y posteriormente vamos a recuperar el resto del ligamento y lo vamos a insertar en el túnel cibular con un nitinol y lo vamos a fijar también con un tornillo de biotenodesis no tanto por el efecto biotenodesis sino por el grosor de los mismos como pueden ver a continuación. Y ese sería el aspecto final de la plastia de reconstrucción anatómica del ligamento talofibular anterior. Pero en ciertas ocasiones, fundamentalmente cuando puede haber una estabilidad subtalar, también cuando puede haber una rotura de ligamento talofibular anterior en la parte más de la sustancia media, en estos casos lo que vamos a realizar pacientes de alta demanda, pacientes hiperlaxos, deportistas, fracasos de cirugías previas, pues lo que vamos a realizar como en este vídeo es una reconstrucción doble. Este es un futbolista profesional que estaba operado de una técnica de próstron abierta y optamos por hacer una reparación, una cirugía de revisión con una técnica artroscópica. Pueden ver como no existe ligamento talofibular, ahí estamos viendo el talofibular posterior y en este caso lo que realizamos es un túnel ciego en el peroné con este tipo de implante de broca para colocar un implante de fijación dinámica tipo Tairop. A continuación vamos a identificar la inserción talar del ligamento talofibular anterior, hasta ahí muy similar a lo que hemos visto en la técnica de la reconstrucción simple y vamos a pasar lo que es la plastia a través del túnel fibular, vamos a anclarlo en la cortical posterior, hacemos una pequeña incisión retrofibular para proteger los tendones peroneos y tenemos dos fascículos, uno en Y, uno que irá a reconstruir lo que será el ligamento talofibular anterior y otro el talcano fibular. Estamos reconstruyendo el ligamento talofibular anterior con un implante similar al que les he mostrado con anterioridad y a continuación, ese sería el talofibular anterior, vamos a hacer un tiempo percutáneo para recuperar el otro fascículo y ese sería el aspecto final de la reconstrucción y la estabilidad de la misma. En definitiva y como mensajes para llevar a casa, es fundamental la valoración preoperatoria individualizar el tratamiento, descartar desaxaciones y patología de los tendones peroneos. Tradicionalmente se hablaba del papel de la cirugía artroscópica en la valoración del tratamiento de lesiones asociadas, pero hoy podemos decir también que tiene un papel fundamental en el tratamiento de la inestabilidad y las técnicas bien de reparación directa cuando tenemos una buena calidad tisular o bien de reconstrucción anatómica con alinjertos en pacientes de alta demanda hiperlaxos deportistas cuando ha fracasado otra técnica hay lesión de ligamento calcáneo fibular o inestabilidad subtular deben ser las técnicas de elección. Muchas gracias por su atención.